Noticias hasta ahora en la televisión pública, nos vamos rápidamente a República Dominicana, la actividad del Presidente Alberto Fernández en ese país, en el marco de la Cumbre Iberoamericana. En los últimos minutos se reunió con el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y también con el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borrell, la reunión se llevó a cabo en el Hotel Embajador. En minutos el Jefe de Estado estará llegando al Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, lugar donde se celebra dicha cumbre. Comenzará la sesión de jefes y jefas de Estado y de gobierno de los países miembros de esta conferencia y se espera el discurso como parte de esta cumbre iberoamericana del Presidente Alberto Fernández y demás mandatarios que participan de este encuentro. En minutos más información. Hasta luego.